Aleluya ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David He aquí lo he puesto por testigo a las naciones, por guía y jefe a las naciones He aquí llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti A causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado ¿Sabe qué nación es esa verdad? Guatemala no ¿Qué nación? Aleluya Pero no Muchito, como que no, nosotros Como que no Muchito le da gozo, pero bueno Yo sé que sí le da gozo a lo que pasa que se acaba de levantar ¿Por dónde voy? Seis Abandone el impío su camino Y el hombre iniquo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová Que tendrá de él compasión Al Dios nuestro que será amplio en perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Declara el Señor Porque como los cielos son más altos que la tierra Así mis caminos son más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Porque como descienden los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelven allá así Sino que riegan la tierra Haciéndola producir y germinar Dándose mía al sembrador Y pan al que come Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sin haber realizado Lo que deseo Y logrado el propósito Para el cual la envié Porque con alegría saldréis Y con paz seréis conducidos Los montes y las colinas Prorumpirán en gritos de júbilo Delante de vosotros Y todos los árboles del campo Batirán palmas En el que haya penetrado nuestra tierra Haya despedregado nuestra vid Para que entonces La semilla de tu palabra Pueda florecer adecuadamente En el nombre maravilloso De tu Hijo amado Permite que esta palabra No regrese a ti vacía Sino que haga la obra Para lo cual salió De tu bendito corazón En el nombre de Jesús Gracias lo creemos Señor amado Amén, amén y amén Bien, son impresionantes Pero como que es más Amistoso para mí pues Perdóneme que lo vea así Y cada vez que tomo Un verso de este libro De Isaías Mi corazón palpita Por muchas causas Una de ellas es Que como que el Señor Pues le complaciera Mostrarme algunas cosas Que nunca antes había visto Estos versos Estos versos que acabamos De leer son famosos En la cristiandad Estos son versos Que todo el mundo conoce Que tal vez no sabe Donde están Pero los repite Y efectivamente Pues ahí están Mis caminos No son tus caminos Ah, es un verso Que todo el mundo repite ¿Verdad? La palabra de Dios No volverá vacía Esa es otra cosa Que decimos Con mucha frecuencia Los primeros versos A todos los sedientos Venir y comprar Sin dinero Y sin precios Es famoso capítulo Pero aquí hay una esencia Que Dios quiere Trasladarnos A nuestro corazón Mis caminos No son tus caminos Ni mis pensamientos Son tus pensamientos Como quien dice Tú tienes tus cosas Y yo tengo las mías Y yo quiero que lo mío Sea tuyo Y que lo tuyo Sea mío Es decir Dámelo tú Tengo Tú no lo puedes obtener Con todo el dinero Del mundo Entonces Lo que voy a hacer Es que te lo voy a dar Gratis Te lo voy a dar gratis Pero tienes que tener Una sola cosa En tu corazón Deseo profundo Debes de tener Una sed profunda Un hambre de justicia Tienes que tener Elementos claves Que aquí se dicen Hermano Con mucha Con mucha Precisión Venid a las aguas Los que no tenéis dinero No podéis No podéis Venir con dinero A comprar Lo mío No No hay plata Que alcance ¿Cuántos creen eso? Ok Entonces ahora viene Dios Es que tremendo Es mi papá Hermano También es suyo ¿Verdad? Dice mi papá Bueno Yo tengo un montón De cosas buenas Pero buenísimas Y tú tienes Un montón De cosas malas Hagamos un canje Hagamos un cambio Tráeme todas tus cosas Malas Me las entregas Tráeme todas tus cosas Que crees Que son buenas Pero que no son buenas Porque hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su fin Es camino de muerte Entonces Tráeme todo Lo que a ti Te parece bueno Que tú tienes Ríndete delante De mí Y entonces Te voy a dar Lo mío Mira Esto es más o menos Como lo que le sucedió A Abraham En el capítulo 24 Me parece el libro De Génesis O 22 No me acuerdo No, no, no 24 es cuando Cuando le consiguen Novia a Isaac 22 Es cuando Dios Prueba Dice el título De la Biblia De las Américas Dios prueba A Abraham Entonces viene Dios Y le dice Vete A Moria Y ofréceme A tu hijo Isaac En uno de los montes Que yo te diré Si está aquí ¿Verdad? No te has asustado ¿Verdad? Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Dice la Biblia En el libro de los Salmos Así que no se preocupe Pues No se me achicopale ¡Eluya! Tenemos armas Poderosas en Cristo Para destruir fortalezas ¿Verdad? No le ponga mucha atención A otras cuestiones Ya tomamos autoridad Ya tomamos autoridad Ya está hecho Ok Ahora sigamos nuestra vida Amén Si no Le va a estar poniendo Más coco A las cosas Que no le debemos Estar poniendo coco Las cosas Que le tenemos Que poner atención Son las cosas de Dios Los caminos de Dios No los caminos del diablo Ni del hombre tampoco Ok Pero volvamos al punto Volvamos al punto No me interrumpa Entonces ahora viene Dios Y dice Miren Pueblo bendito Ustedes son míos Ustedes son míos Pero les hace falta Algunas cosas mías Les volvamos otra vez Al ejemplo Que le estaba poniendo Porque ahí está La clave de esto Ofréceme Lo que más quieres En uno de los montes Que yo te diré Solo pensemos Un momentito En esto Este hombre Del cual estamos hablando Abraham Tenía más de 100 años Tenía una promesa En Isaac Te será llamada Descendencia Esa era la promesa Que tenía Este Le habían dicho Que iba a ser Padre de multitudes Le habían dicho Que iba a ser Padre de multitudes Así como la arena Del mar Como el polvo De la tierra Y como las estrellas Del cielo Tres clases de simiente Le iban a dar Y ahora viene Dios Y le está diciendo Entrégame al hijo Del cual te dije Que te iba a levantar Descendencia Y sacrificalo Vaya lo va a poner En idioma español Mátalo En un altar Uy uy Es ilógico Pero como él sabía Con quien estaba tratando Dijo El muchacho y yo Iremos Iremos Adoraremos Y volveremos Y se fue Pero ese no es El punto central De lo que yo quiero Trasladarle en esta oportunidad El punto es Que el Señor Le estaba diciendo Entrégame a tu hijo Y te doy al mío Eso era lo que le estaba diciendo Entrégame a tu hijo Y te doy el mío Entonces El hombre viene Y lo lleva Lo sube al altar Y cuando Le va a poner El puñal En el corazón Un ángel Le detiene la mano Con una profecía Y yo me imagino Que la profecía Eso es imaginación Eso no me va a pedir Verso bíblico Pero yo me imagino Que la profecía es Detente Así dice el Señor Por cuanto No me has negado A tu hijo Tu único Yo tampoco Te niego Al mío Mi único Y todos los que se salven Serán llamados Hijos de Abraham Hijos de Dios Hijos de David Hijos de Cristo Hijos del Espíritu Santo Aleluya Hemos leído Un aplauso Bien fuerte Al Rey Bendito Hace un cambio Tremendo cambio Ahora Hermano amado Yo sé que usted Ama mucho A sus hijos Y yo también Amo a los míos ¿Verdad que sí? Tiene en su mente Ese es un muchachito Tan bonito ¿Se acuerda Cuando empezó A hacer sus primeros Tanes? Las gracias Cuando se reía Con usted Siendo bebito Y que el pediatra Le decía No se está riendo Él todavía no se puede reír Le decía el pediatra Es un reflejo Yo cambié de pediatra Por eso Y me doy Se le hacía Hasta un oíto Se le hacía En el cachete Igual a mí Igual a mí Decía Yo sé que usted Lo ama Yo sé que Usted ama Con todas las fuerzas De su corazón A ese hijo Y ese es su hijo Es valioso Y lo bendecimos Pero si lo comparamos Con el hijo de Dios Discúlpeme Usted Y me disculpo Y me disculpo yo mismo Ninguno de nuestros hijos Se puede comparar Al hijo de Dios Por mucho Que los querramos Por mucho Que le diga A usted Mi muchachito Pero tan bonito Ay hágame una mueca Una naricita Y algunas hermanas Que se pasan de achote Y les dicen Tan divino Tan divino Divino solo Dios Bueno Pero volvamos al punto Volvamos al punto este Imagínese que Abraham era su único hijo Y el hijo de su veguez Y ahora en fe Porque él no está viendo nada Nosotros ya sabemos Que el hijo de Dios Vino hace dos mil años Él en fe Está subiéndolo al altar Y lo va a sacrificar Él mismo Lo va a deshollar Y lo va a quemar Porque llevaba fuego Aquí está el cuchillo Aquí está el fuego Y es impresionante Que en el mismo lugar En donde se ofreció A Isaac En el mismo lugar El Señor Jesucristo Fue ofrecido En el monte Golgota En el Calvario Ahí fue crucificado El hijo de Dios En el mismo sitio Dame Dame Lo que es tuyo Lo que consideras tuyo Y yo te doy Lo que es mío Hagamos un cambio Sin dinero Sin precio Sin comercio Sin aprovechamiento Hagamos un cambio ¿Cuántos se apuntan A hacer un cambio con Dios? Dame Hijo mío Tu corazón En otras palabras Yo te daré el mío Voy a crear en ti Un corazón nuevo Un espíritu recto Voy a renovar Dentro de ti Algo grande Dame Hijo mío Tu voluntad Y yo te voy a dar Mi voluntad Y tú caminarás Sobre mi voluntad Dame Hijo mío Tus deseos Y yo te voy a dar Los míos Dame Hijo mío Tus metas Y yo te voy a dar Las mías Hagamos un cambio Y esta mañana El Señor Manda un mensaje A tu corazón Ya suelta Lo que es tuyo Ya suelta Lo que consideras Tuyo Y entrégaselo A Dios Ya suelta Lo que amas Ya suelta Todo Entrégaselo En el altar A Dios Y dile Señor Eme aquí Aquí estoy Envíame a mí Ya suelta Tu trabajo Ya no lo ames Tanto No te estoy diciendo Que renuncies Por favor Te estoy diciendo Que lo que tienes Que hacer Es no amar Más Las cosas De este mundo Que a Dios Suéltalas Y entonces Pero me detengo Acá Y me doy cuenta Que Él dice Tus caminos No son mis caminos En otras palabras Hermano amado En el orden En lo que venimos Platicando Dame tus caminos Hagamos un cambio Dame tus caminos Y yo te doy Los míos ¿De qué le servirán A Dios Esos caminos Hermanos Ni siquiera Para reciclarlos Los caminos Nuestros No le sirven A Dios Ni para reciclarlos De veras Si sabe Cuáles son Los caminos Nuestros Según la Biblia Dice En el libro Proverbios Dice El camino De la rebelión El camino Del insensato El camino Del necio Dice el salmo Número uno El camino Del impío El camino Del pecador Y el Señor De la eternidad De la eternidad Estaba oyendo Un predicador Un día De estos Tremendo Nunca me había Detenido Oír a ese hombre Pero ahora Cada vez que lo mire Me voy a detener Hombre Y estaba hablando Y me impactaron Muchas de las cosas Que él dijo Pero una de las Que me recuerdo En este momento Que me trae En mi memoria Pues A ese personaje Es que Él dice Si usted Mira un carro Muy bonito Que se yo Dígame una marca Un Mercedes Dice aquí hermano Usted sabe Que hay ingenieros Detrás de esto Haciendo El carro El Mercedes Usted mira Un reloj Rolex Usted sabe Que hay un fabricante Detrás No fue producto De la casualidad Que nació Un Rolex Presidente Y cuesta 20 mil dólares ¿O si? ¿Usted cree Que así De la nada Digamos Un Timex Se convirtió Después en Citizen Y después en Citizen Se convirtió En Rolex ¿Ah? Hermano amado Y es una cosa Que no tiene vida Usted decía Entonces nosotros Tenemos que tener Un constructor Un creador También No puede ser Que nos hayamos Convertido De rana A sapo De sapo A mono Y de mono A hombre Entonces cuando yo veo La grandeza Y la eternidad De Dios Yo me pregunto Y digo Que había Antes Antes de que Hubiera una creación Que había Solo Dios No había No había Nada más Que Dios Imagínese Eso usted Solo Dios No había Espacio No había Universo No había Estrellas No había cielos No había Tierra Porque la Biblia dice En principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Como no los había Creado Entonces no había Pero si había Dios Ahora si no había Espacio Lo primero que tuvo Que crear Fue espacio Lo primero que tuvo Que crear Fue espacio Y cuando creó El espacio Creó el universo Y el universo Es el cosmos Entonces a estas alturas De la vida Para nosotros El cosmos Es lo más Elevado Pero la Biblia dice En Efesios Que Jesucristo Habiendo descendido A las partes Más profundas De la tierra Concatenado también Con 1 Pedro 3 18 Subió a lo alto Debo cautivo A la cautividad Y dice Que traspasó Los cielos El cosmos Y regresó Al Creador Al Padre De una vez Dios no habita En el cielo El cielo No lo puede contener Si Dios habitara En el cielo El cielo Fuera más grande Que Dios Si yo vivo En mi casa Mi casa es más grande Que yo Por lo menos En dimensiones Si Dios vive En el cielo El cielo es más grande Que Dios En dimensiones Es imposible El cielo Vive en Dios Todo vive en Dios Todo lo que quiera vida Tendrá que vivir en Dios Ahora ese Dios Tan tremendo Tan grande Tan incomprensible Tan Ay, ay, ay Yo no tengo palabras No tengo palabras Para decir Cómo es Él Me trago En menos Me trago Cuando empiezo A querer describirlo Y ese Dios Mira a nosotros La humanidad Los hombres Mujeres Pecadores Con pensamientos Absurdos Con sentimientos Bajos Con pasiones Y nos dice Ey Cámbienmelo Y ustedes Por lo mío Demen lo suyo Yo les doy Lo mío Que Dios Hace el que tenemos ¿Verdad? Quiero ser su padre Permítanme Que sea su padre No solo su creador ¿Y cómo hacemos? Pues Dice la Biblia En San Juan Que a lo suyo vino Y lo suyo no lo recibieron Pero al que le recibió Le dio la potestad De ser hecho Hijo de Dios Sean mis hijos Sean mis hijos Por medio de Jesucristo Aleluya Démele un aplauso Bien fuerte Al Rey bendito Glorioso Dios Entonces yo quisiera En esta oportunidad Decirte Más o menos Cómo son los caminos De Dios Dice la Biblia En el libro Los Salmos Que Dios A Moisés Le mostró Los caminos Y al pueblo Le mostró Las obras Esto quiere decir Que los caminos Quedan reservados Para que los Conozcan Los que tienen Más alto Grado De jerarquía En el nivel Del amor El pueblo De Israel No amaba A Dios Como lo amaba Moisés No todos No señor Le hicieron La vida Cuadritos A Moisés Lo quisieron Apedrear Un día Le dijo Dios Por poco Me apedrea Tu pueblo Señor Ahí si era Tu pueblo De aquí A un poco Más Y me apedrean Eso le dice En el libro De Éxodo Solo porque Están en el desierto Y no les he podido Dar De beber agua Solo por eso Se me inquietaron Pero Pero él No estaba así Hermano Él también Tenía hijitos A los que Los que le pedían Un vaso Con agua Y él Amaba a Dios De tal manera Imagínense ustedes De tal manera Amaba Moisés A Dios Que un día Dios le dijo A Moisés Moisés Mi ángel Va a ir Delante de ti No te preocupes Mi ángel Va a ir Delante de ti Moí Moí Moíto Y Moisés Se paró En frente De Dios Yo me lo imagino Temblando Quizá un poco De pena Aquel que le va A pedir algo A alguien Que es demasiado Grueso Lo que va a pedir Señor Yo te agradezco Mucho La presencia De tu ángel Tu ángel Es glorioso Yo lo respeto Lo amo Lo bendigo Este Pero si tú No vas conmigo Si tú Personalmente No vas conmigo No quiero a ningún lado No es que esté Desechando A tus delegados Señor No, 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 no Pero es que yo te amo Mucho Como para que solo Me digan Que dicen Que dijiste Y el Señor Dice Cuando regaña A Aarón Y a María Nadie Como mi siervo Moisés Cuando haya profeta O soñador Entre el pueblo Yo le hablaré En visiones O de otra manera Pero con mi siervo Moisés Yo le hablo Cara a cara ¿Y qué? Imagínese usted ¿Pero por qué? Porque el hombre Estaba profundamente Enamorado de Dios Entonces ¿Cuántos están Enamorados Profundamente de Dios? Sinceramente Yo también hermano Yo estoy enamorado De Dios No hay para dónde No hay para dónde Yo no estoy aquí Por obligación Ni por interés Ni por nada Yo estoy aquí Porque me enamoré Hace muchos Años De Dios No estoy aquí Por religioso No va a creer usted Que yo estoy aquí Porque en esta religión Nací Y en esta Me voy a morir No En esta religión Nací de nuevo Podría decir yo Y no me voy a morir Porque el que en mí Creyera Aunque esté muerto Vivirá Dijo el Señor Jesucristo Así que no hay problema Ahora Déjame un aplauso Bien fuerte Al Señor Ahora El que dice El que dice En esta religión Así En esta me voy a morir Tiene razón Si la religión Lo único que hace Es matar Está absolutamente Saturado De razón Ahí va a morir Pero Cristo No es religión Cristo es una relación Preciosa Con el Padre Nadie viene A mí Si mi Padre No lo arrastra Y nadie llega Al Padre Así no es a través De mí Hay un solo camino No hay atajos No hay atajos Dice la Biblia Por un camino Vendrán contra ti Por uno Vendrán contra ti Y por siete Saldrán huyendo Pero Cuando estás Desobedeciendo Dice Al revés Dice que Tiene siete Caminos De acceso Pero el nuestro Es solo uno No hay dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni seis Ni siete Entonces Ese camino Está constituido En ese camino De Dios Así como el árbol De la vida Hermano Por favor Póndame atención A esto Porque después No le entendí Al hermano Sergio Yo creo que Hay un poco De confusión Ahí Lo siento mucho No hay ninguna Confusión Óigame bien El árbol De la vida Es uno Solo ¿Cierto? Pero la Biblia Dice en Ezequiel Que ese árbol Único Está constituido Por miles De árboles Que están A ambos lados Del río El cuerpo El cuerpo De Cristo Es uno Solo ¿Cierto? Pero está Constituido Por millones De miembros Por eso Por eso Nosotros Somos Parte De un Mismo Cuerpo Y somos Bautizados En ese Cuerpo Somos Metidos Sumergidos En ese Cuerpo Entonces El camino De Dios Es solo Uno Se llama Jesucristo Pero dentro De ese Camino Hay varias Manifestaciones Y por eso Dios Dice Mis Caminos No son Tus Caminos Dame Tus Caminos Y yo Te doy Los Míos Aleluya Acompáñenme Por favor A Isaías Ya que Estamos aquí Tan cerquita ¿Verdad? Isaías Capítulo 59 Ya lo Tiene Dice En el Verso 7 Sus Pies Corren Al mal Se Apresuran A derramar Sangre Inocente Su Pensamiento Son Pensamientos De Iniquidad Desolación Y Destrucción Hay En sus Caminos Oiga Esto Camino De Paz No Conocen Mis Caminos No Son Tus Caminos Mis Caminos Son Caminos De Paz Ay Ay Entregale Dios Tus Caminos Y vas A tener El Camino De Él Ahora ¿Cuál Es ese Camino? Hermano Amado ¿Sabe Usted Que la Humanidad El Último El Último Gran Problema La Última Gran Plaga De La Humanidad No Solamente Va A ser Una Plaga De Sida O De Enfermedades Del Cuerpo La Última Gran Plaga Del Mundo Va A Ser Una Van A ser Enfermedades Del Alma Eso Lo Dice La Biblia Eso No Lo Digo Yo Se Acuerda Que El Versículo Si Quieren Me Acompaña Las Naciones Enteras Vamos A ver Las Naciones Enteras Estarán Vamos A ver Desfalleciendo Los Hombres Estoy Leyendo Lucas 21 25 Habrá Señales En El Sol En La Luna En Las Estrellas Y Sobre La Tierra Angustia Entre Naciones Perplejas A Causa Del Rugido Del Mar Y De Las Olas Imagínense Imagínense Ustedes Que Ahí está Hablando El Médico Amado Lucas Está Hablando Del Efecto Llamado Ahora Invernadero Está Hablando Del Deshielo De Los Polos Está Hablando De Que Los Niveles Del Mar Van A Subir Y Las Islas Y Las Regiones Costeras Van A Ser Inundadas Entonces Aquí Dice Pero Ahora Hay Más Y Ahí Acaba De Salir Una Noticia Que Descubrieron Otra Vez Un Asteroide Que En 14 15 Años Le Va A Pegar A La Tierra Que Tiene Dos Kilómetros Y Que Eso De Diámetro Que Eso Puede Destruir Todo El Planeta Yo Lo Primero Que Hice Cuando Cuando Leí La Noticia No Se Si Fue Lo Mismo Que Hice Usted Pero Yo Dije Si No Ha Venido El Señor Y Eso Dentro De 15 Años Vamos A Ver Yo Va A Tener 40 En esa Época Entonces De Ser Cristiano Dice Hermanos Que Malos Alguien Por Ahí Que Malos Mis Pensamientos No Son Tus Pensamientos No Oye 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 Lo Primero Que Hice Cuentas No Es Broma Lo Primero Que Hice Cuentas Fue Decir Cuántos Años Yo A Tener Mi Hijo Menor Dije Ya Está Ya Decide Por El Mismo Manito Porque Aquí Ni El Padre Por El Hijo Por El Padre El Alma Que Pecare Esa Morirá Yo Quiero Que Todos Ustedes Sean Salvos Yo Quiero Que Mis Hijos Sean Salvos Y Dios No Quiere Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Pero Al Final De Cuentas Dios No Tiene Nietos Dios Tiene Solamente Hijos Entonces Yo Dije A Esa Edad Ya Que Él Tiene Dieciocho Años El Más Pequeño Ya Sabe Lo Que Es Bueno Lo Que Es Malo No Soy Pilato Ni Fariseo Pero Yo Lo Voy A Instruir Lo Voy A Corregir Lo Voy Amar Y Lo Voy A Bendecir Y Le Voy A Tralar La Biblia Y Si El Pepitazo Ese Nos Cae Encima Pues Gloria a Dios Ya Estoy Listo Para Morir Cuantos Están Listos Antes Cantábamos Un Himno Que Hablaba De Ir A Trabajar A La Obra Estoy Listo Si Él Me Llama Estoy Listo Si Él Me Llama Pero Después Dicíamos A Su Viña Trabajar Y Ahí Estaré En La Viña Trabajando Si Está Bueno Espero Que Usted Este Listo Pero Y Si Él Te Llama No A Trabajar Al Cielo Ya Pero Por La Vía De Un Accidente O De Una Enfermedad ¿Qué Haces? Bueno Si Te Llama Vas A Tener Que Decir M Aquí Aquí Estoy Señor Ahí Voy Y Le Vas A Decir Al Mundo Chao Adiós Mundo Cruel Ya Nunca Te Veré El Evangelio Es Poder De Dios Para Salvación El Evangelio No Es Una Religión Para Que Medio La Pasemos Bien Aquí O Tratando De Conquistar Las Naciones No 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 Hermano El Evangelio Es Vida Entre Los Muertos El Evangelio Es Vida Eterna Y Vida En Abundancia El Evangelio Es Algo Glorioso Bueno Pero Volvamos Al Punto Entonces Fíjense Ustedes Que Tremendo Esto Porque Las Yo Se lo Puedo Afirmar Con Toda La Certeza Del Caso Que Las Plagas Del Último Tiempo No Solo Van A Ser Plagas Físicas Sino Que Van A Ser Enfermedades En El Alma Y Una De Las Enfermedades Más Tremendas Es Que Va A Venir Sobre El Mundo Entero Va Ser El Miedo El Temor Entonces Algunos Digamos Va Sufrir Una Guerra Bacteriológica Va Haber Una Guerra Bacteriológica Pero Al Haber La Guerra Bacteriológica Muchos Van A Morir Pero Los Que No Mueran Van A Tener Un Miedo Que Parecen Dos Los Que Estén Sanos Van A Pensarlo Dos Veces Antes De Darle La Mano A Otro Disculpe Ya Se Hizo Exámenes Hermano Hermano Carlos Dios lo Bendiga Hoy Miedo Tremendo Como Están Ahorita Incluso Los Que Las Naciones Super Industrializadas Esas Naciones Están Llenas De Miedo Hermano Imagínese Usted Que Y su Miedo Los Conduce A Un Montón De Cosas Verdad A 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 me dicen, casi siempre me dicen los gringos cuando entro al avión ya hasta me aprendí ya ni sabía que era lo que quería decir pero ahora ya me lo aprendí we are doing a random searching que quiere decir estamos haciendo un chequeo al azar apártese para allá al azar pero siempre me alazan ya me acostumbré está bueno quítese las zapatos con mucho gusto no, no, calma ya me aseguré de andar con calcetines sin hoyos están asustados las naciones están asustadas me miran cara de árabe no mira que un día que andábamos en Israel nos apedrearon los árabes estábamos en un gran bus y nos apedrearon y quebraron todos los vidrios de una mole de autobús turístico hermano, tremendo como nuestros gusanos de acá me vieron que tremendo ese bus y lo apedrearon y se echaron todos los vidrios tuvimos que salir huyendo el guía llevaba una escuadra y dije yo aquí había sido paracaidista del ejército el guía que llevábamos y aquí dije van a empezar a sonar los balazos árabes caminaron hacia un lugar y se pusieron en lo alto y llevaban rifles y para yo no sé que iba a pasar ayer hermano solo Dios nos protegió y estábamos así todos asustados entonces nos llegaron a decir unos hermanos a otro hermano de otra iglesia y a mí mucha vayan ustedes a querer entablar diálogo con estos porque ustedes parecen puros árabes y fuimos pues medio hablando en inglés y ellos también hermano que nosotros somos amigos aleluya y todos allá y fíjense que en medio inglés nos entendimos ahí y nos dijeron sí ustedes se parecen a los nuestros reprendo dije yo pero y cuando me dijeron que me parecían ellos dije bueno Dios les diga de la vista y ya van a venir los israelitas y si de verdad me parezco a ellos a mí me van a pepenar así que cuando yo veo que los gringos dicen we are doing a random searching ya sé que me van a apartar no bueno pero porque están asustados entonces una de las enfermedades que está cabalgando en la tierra es el miedo el miedo está cabalgando sobre la tierra ahí andan un montón de hermanos llenos de miedo porque va a pasar mañana y pasado mañana no te ocupes del día de mañana cada día traes su propio afán dice la biblia amén ay hermano y no será que por aquí no será que por ahí cáigame bien dele su camino de miedo al señor y él le va a dar su camino de paz porque en esto en lo que leímos acá en Isaías 59 dice y camino de paz no conocen eso quiere decir que hay camino de paz rica la paz ¿verdad? cuando no tiene paz hermano puede suspirar tranquilamente con qué razón dice la biblia y Dios bendecirá a su pueblo en paz usted trate de hacer algo nervioso con miedo y aunque usted sea experto en hacerlo no le sale bien hágalo tranquilo hágalo en paz dígale a Dios te entrego mi camino de miedo de temores de fobias que desde la niñez me ministraron mis padres tal vez por no saberlo mi hijo no salgas a la calle te va a agarrar mi culash y te va a hacer jabón de coche y los patojitos no voy a salir a echarse una suchamusca porque los iban a hacer jabón de coche acostate ya porque la llorona ya está pasando oye es un chucho de la vecindad que está ladrando pero le echan la culpa a la llorona y ahí va creciendo uno con el montón de temores con el montón de puertas abiertas para el miedo y cuando el enemigo lo único que quiere es lo único que no que quiere sino que lo único que hace es tratar de empujar esa puerta para ver si alguien ya le echó llave por dentro o si todavía está como en aquellas puertas de cantina aleluya pero esta mañana Dios te dice dame tus caminos de temores entrégame tus miedos entrégame tus fobias y yo te enseñaré a sonreírle al futuro como la mujer virtuosa te daré un camino de paz aleluya démosle un aplauso bien fuerte al rey bendito mis caminos no son tus caminos mis caminos son de paz algunos algunos andan ahí todos asustados de veras hermano ahí en el colegio como saber cuántas llamadas y hermano y será que va a haber clases va a haber clases si va a haber clases yo no estoy celebrando más que la venida del Señor Jesucristo van a haber clases claro que van a haber si van a haber pero es que fíjense que los buses y las maras y mire la Biblia dice que el perezoso dice hay un león en el camino así dice la Biblia eso no lo digo yo la Biblia dice el perezoso dice hay un león en el camino porque lo que quiere es quedarse rascando la barriga nuestro país lo que más necesita no es una paralización de dos días sino que trabajemos un poquito más claro que para quedar bien con un montón de gente con el populacho pero mejor no me meto ahí entonces y hermano y si pasa tal cosa y si pasa tal ay mire hermano y si mi abuelito tuviera ruedas sería bicicleta cada día trae su propio afango sémonos hoy si hoy tenemos uno de los días más sabrosos porque por estar por feriado nos podemos reunir un montón de veces en el día y adorar a nuestro Dios estar con nuestra familia almorzar en familia cenar en familia tranquilos echarte una siesta que no lo puedes hacer generalmente porque a esa hora estás chambeando fósate hombre no hermano si yo para eso quería el feriado mañana para echarme una siesta si te lo dieron si te lo dieron pues te lo dieron gloria a Dios amén camino de paz cuántos quieren camino de paz aleluya Señor te cambio todos mis temores por tu paz Señor ah si Señor yo quiero caminar en tus caminos de paz y todo este pueblo míralo Señor que caminen en caminos de paz no de miedo aleluya gloria a Dios aleluya un aplauso al Cristo bendito 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 me preguntaron tantas veces lo del feriado que un día que me enoje ese día ya me enoje pues pero todos los hermanos que están pensando pues entonces pero volvamos al puntacho este volvamos al puntacho dame tus caminos y yo te doy los míos dice Jehová tu Dios hay otro camino precioso hermano ah si ese también está en Isaías acompáñame por favor Isaías capítulo 53 aleluya todavía puede decir aleluya vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues fíjese que no está aquí y usted me va a tener que ayudar a buscarlo es el camino precioso de la santidad 35 35 gracias hermano usted conoce los caminos de Dios desde el 7 leamos la tierra abrazada se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua en la guarida de chacales su lugar de descanso la hierba se convertirá en cañas y jungos ahí habrá una calzada un camino y será llamado camino de santidad el inmundo no transitará por él sino que será para el que ande en ese camino los necios no vagarán por él ahí no habrá león ni subirá por él bestia feroz estos no se hallarán ahí sino que por él andarán los redimidos de Jehová aleluya el único que tiene derecho a caminar por el camino de la santidad son los redimidos pero ya te diste cuenta los beneficios el león no entra ahí dice que ese camino aquí dice pues no me lo estoy inventando aquí dice ve ahí no habrá león ahí no habrá bestia feroz es decir que si caperucita hubiera caminado por ese camino el lobo no le hubiera hecho nada verdad pero como no andaba en el camino de santidad ah no verdad no es eso lo que cuantos quieren caminar sin encontrarse con cosas feas de vez en cuando usted cuando ora porque así oraba el salmista decía señor líbrame de hombres iniquos que terrible es toparse con gente iniqua hermano en el camino verdad gente terrible esos malvados hermano que lo insultan a uno o que o que bueno cuando bien le va a uno pues la mano sacan para hacer algunas groserías verdad pero 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 a veces hasta sacan arma o que se yo y dice y dice que el que camine por el camino de la santidad Dios lo va a guardar y no y porque por ahí no pasa bestia feroz señor oran algunos hermanos ese mi jefe es una bestia salvaje lo reprendo en el nombre de Jesús y tal vez lo que debería hacer es caminar en el camino de la santidad un poquitito más entregarle su camino de sus cosas de el amor al mundo y algunas otras cosillas que todavía tenemos y despojarnos del peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve dice Hebreos verdad despojarnos y entonces empezamos a fluir y a fluir y a fluir en el camino de santidad al entregar nuestro camino a Dios y caminar en el camino de santidad y el beneficio es no habrá león ahí no habrá bestia feroz dice acá dice que los inmundos no van a transitar por ese camino los necios no van a vagar por ese camino no te vas a encontrar ni con inmundos ni con necios ni con león ni con bestia feroz solo te vas a encontrar con un montón de redimidos vas a ir cantando por el camino nuevamente volverán los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando ya no me da la voz por eso no sigo aleluya todos los redimidos en la calzada de la santidad no la calzada de la paz camino de santidad camino de santidad ¿cuántos quieren camino de santidad? pero como para entregarle a Dios nuestros caminos hoy si el Señor aquí están mis caminos dame los tuyos vamos con otro Isaías 40 Isaías 40 a ver a ver si no me tienen que ayudar otra vez Isaías 40 precioso Isaías 40 ¿verdad? mientras usted lo busca ese es el verso ese es el verso aquel precioso donde dice que los que ya no tienen fuerzas Dios les va a dar fuerzas ya tienen Isaías 40 verso 12 quien midió las aguas en el hueco de su mano con su palmo tomó la medida de los cielos con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza espérense 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 un ratito espérense un ratito usted no ha visto esos profesionales que tienen que utilizar una una báscula de esas microscópicas casi no sé cómo cuáles son esas básculas cómo se llaman ¿ah? Sartorio U-M U-S Sartorius gracias acabo de aprender una palabra extra Sartorius 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 son pequeñitas las las balanzas esas ¿verdad? ¿y por qué tan pequeñitas? vos llévale un micrófono aquel para que me siga ilustrando no lustrando sino que ilustrando allá está el hermanito mira ahí quédate sentadito ya te vio el hermano es que eso me imagino yo que hizo Dios gracias te voy a hacer preguntas ¿cómo se llama esa balanza? Sartorius ¿para qué sirve? para hacer medidas aproximadamente de tres a cuatro dígitos después del punto entonces son muy exactas explícame en cristiano chapín eso por ejemplo actualmente se hacen mediciones si usted quiere pesar 1.6872 gramos de un componente usted necesita echarlo exactamente como es entonces se utilizan esas balanzas sartorius que son en vacío o sea hay vacío adentro no hay aire porque el aire tiene peso entonces se utiliza esas balanzas para darle tres o cuatro dígitos o lo que usted quiera para hacerlo exacto eso es o sea que acá cuando dice que el señor con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra Dios usó un sartorius usó exactamente lo que tenía que utilizar pero lo que yo me refiero es que como él es tan grande tuvo que haber tenido una balanza pequeñitititititita para poder hacer la tierra así es tres medidas tres dedos ay bueno déjeme que siga leyendo por favor hermano perdóneme déjeme que yo me disfrute mi versículo por favor se lo voy a prestar un día de esto o sea dice ¿quién? ¿quién? ah quien midió las aguas en el hueco de su mano con su palmo tomó la medida de los cielos con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra pesó los montes con la báscula con el sartorius hubieran ahí hubieran puesto con el sartorius y las colinas con la balanza ¿quién guió al espíritu del señor o como consejero suyo le enseñó? ¿a quien pidió consejo y quien le dio entendimiento? ¿quién le instruyó en la senda de la justicia y le enseñó conocimiento y quién le mostró el camino de la inteligencia? entonces hay un camino que se llama el camino de la inteligencia ay 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 dígame dígame lo contrario a inteligencia por favor por favor dígame lo contrario a inteligencia lo opuesto a inteligencia ignorancia dice mi hermano quizá no quizá no porque ese sería conocimiento torpeza tal vez sería no sé podría ser pero sería habilidad tonto entonces dice usted que yo tenía un mi pastor que a veces cuando platicábamos decía se me se me acabó y me decía mira hay que tener cuidado me decía porque no todo lo que hacen los santos es bueno porque hay muchos santos tontos me decía uy decía yo renuncio entonces hay mucha gente que encontró el camino de salvación pero no ha encontrado el camino de la inteligencia y son hijos de Dios son hijos de Dios que no saben administrar su hogar son hijos de Dios que no saben administrar ni siquiera su dinero su presupuesto y lo que necesitan es caminar en el camino de la inteligencia en cambio hay otros que ya caminan en el camino de la inteligencia y y les sale todo bien hermano que fíjese que yo a veces a veces me pongo a ver algunos hermanos usted sabe que yo no es que sea metiche sino que observador y a veces me pongo a ver algunos hermanitos que no ganan una gran cantidad de dinero y siempre tienen siempre tienen en cambio veo otros que ganan bastante y siempre tienen pero deudas digo yo no estoy hablando de tonto literal sino que debe haber una inteligencia espiritual hay un espíritu de inteligencia que Dios quiere posar sobre su pueblo apartarse del mal es ser inteligente el avisado el entendido el inteligente ve venir el mal y se aparta dice no 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 para que voy a por qué mejor me hago a un lado no se me olvida el ejemplo que puso un hermano hace muchos años una anécdota que puso pero que me sirvió mucho y nunca se me olvidó era un predicador precisamente y estaba él hablando de que hicieron una una prueba porque querían encontrar un chofer que fuera un tremendo chofer así muy hábil entonces lo que hicieron fue que lo llevaron a una planicie en donde había cerca llevaron a una planicie a todos los candidatos en donde había cerca un abismo muy cerca estaba el abismo y entonces todos queriendo demostrar su pericia se acercaban en el en el en su carro en el carro que les habían dado y se pasaban así en la orilla había otro que se dejaba ir hacia el precipicio y cuando y cuando ya iba a llegar frenaba frenaba freno en mano y todo y la polvarela quedaba así de retroceso y las dos llantas de atrás a esto el precipicio y así todos se lucieron hasta que pasaron al último y el último dijo ¿a dónde es que yo tengo que llegar? allá le dijeron muy bien y pasó lo más alejado posible del precipicio a ese le dieron el chance porque no andaban buscando piloto de pruebas entonces hay gente que le gusta hacer todo más difícil y le gusta el peligro y aquí entre nos a los que más les gusta el peligro es a los niños porque no entienden y ahí está uno cuidado te vas a caer patojo me va a dar un infarto y el patojito riéndose me tiro te vas a golpear patojo no me tiro me tiro llegan a la piscina el papá ¿y dónde está el muchacho? corre a la piscina no hay ningún cuerpo flotando gracias a Dios ¿dónde está? ¿dónde está? en el trampolín y listo papá a los que les gusta el peligro son niños hombre o si no son insensatos hoy miren los deportes que hay hermano porque ya la gente no haya cómo entretenerse ¿verdad? que le amarren las canillas a uno y se tira el puente de Belice ¿no ha visto ese deporte y abajo hay un riachuelo y el tipo y se tira y después todos aplaudían te la echaste bueno y si se hubiera está roto se rompe los niños les gusta el peligro ahí la policía ahora está poniendo retenes en las madrugadas de los fines de semana en nuestras arterias que son un poco anchas y más o menos bien asfaltadas porque los niños están corriendo les gusta el peligro o son niños o son insensatos por no decir locos porque yo conocí un hermano que se convirtió a señor y ya ahora está vino él acá y ahora está en un área del norte sirviéndole a señor que él lo que hacía ya siendo grande era que jugaba ruleta en los semáforos y se pasaba toda buscaba una hora que no hubiera tráfico y los semáforos estuvieran en rojo y se los pasaba para ver cuando le daban ahora si hay muchos hermanos así hay muchos hermanos que les gusta el peligro yo conocí a un hermano hace mucho tiempo que tenía un conocimiento de la Biblia muy bueno muy bueno su conocimiento yo lo admiraba mucho muchísimo y este hombre predicaba de una manera preciosa estudiaba enseñaba inteligentísimo el tipo y un día este muy a pesar de todos nosotros vino un líder religioso a Guatemala hace muchos años cualquier parecido solo coincidencia y como él era un niño y le gustaba el peligro dijo lo voy a ver y nosotros vos pero no como vas a creer no que no seas legalista yo lo voy a ver y se fue a verlo y esta es la hora que no se ha levantado todavía el avisado venir el mal y se aparta se aparta allá el mal yo por aquí que tal muchachos como están Dios me los bendiga ese es camino de inteligencia ¿cuántos quieren andar en la inteligencia de Dios? me faltan contarle aproximadamente 20 caminos y creo que ya tenemos que ir finalizando pero descubrí una cosa bien tremenda que tal vez se la voy a comentar después y la cosa bien tremenda que descubrí es que mejor dicho no la descubrí sino que el Señor me la mostró es que dentro de los caminos de Dios están los cinco ministerios dentro de los caminos de Dios están los cinco ministerios estamos preparando un libro esta va a ser la portada es una mano luminosa que desciende del cielo y se llama los dones del hijo los cinco ministerios este no es anuncio porque todavía no está a la venta a ver ya salió ahí está los dones del hijo porque yo creo que dentro de los caminos de Dios que mucha iglesia ha abandonado están los cinco ministerios entonces esta mañana todavía gracias a Dios vamos a hacer una oración te entrega no sé cuántos se apuntan conmigo pero le vamos a entregar nuestros caminos a Dios no los tuyos hermano no no que no vivas en tus propios caminos yo quisiera que te pudieran decir Señor yo te entrego mis caminos dame los tuyos dame los tuyos dame los tuyos Señor enseñame tus caminos y tus sendas para que yo pueda caminar por esos caminos para que yo pueda andar sin ofenderte Padre Santo que estás en el cielo aquí nos hemos reunido nuevamente para suplicarte que nos auxilies a Moisés le mostraste tus caminos muéstranos hoy Señor tus caminos pero no solamente nos los muestres por favor por favor te entregamos nuestros caminos para que tú nos des los tuyos en el nombre de Jesús gracias gracias Señor gracias cantemos ese himno un saludo un saludo un saludo